Alfa, aquí central. Tenemos las órdenes. Rescaten a los rehenes de la primera planta y la planta 7 y abandonen el edificio. En cuanto todos los equipos estén fuera, iniciaremos el bombardeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Alfa, aquí Central! ¡Los rehenes están justo frente a ustedes! ¡Eliminen a los enemigos que pueda haber y saquen a esa gente! Recibido Aquí Alfa, recibido Vamos a entrar Central, aquí Alfa, rehén de la planta séptima a salvo ¿Dónde está el otro rehén? En el piso de arriba, intervengan deprisa Central, aquí Delta II Todos los rehénes de los últimos pisos están a salvo ¡Abandono el edificio! ¡Abandono el edificio! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No matter! ¡No matter! ¡No matter! ¡No matter! ¡No matter! ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de mí! ¡Entrad aquí Delta 1! Todos los rehenes de la planta 15 están a salvo. Abandonamos el edificio. Vale, solo quedamos nosotros. Se ha parado. ¿Y ahora qué? Ayúdame, puedo subir por el techo. Recibido. 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 Capitán, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí Delta 1! ¡Estoy fuera del edificio! ¡Aquí Central! ¡Recibido! ¡Suscríbete! ¡Aquí Delta II! ¡Estoy fuera! Aquí, central, recibido. Alfa, siguen el edificio. El bombardeo se iniciará en cuanto lo abandonen. ¡Suscríbete al canal! Voy a entrar. ¿Preparado? ¡Suscríbete al canal! rehén de la primera planta a salvo recibido alfa abandone en la zona central los rehenes están a salvo el equipo alfa ya está afuera recibido iniciando el bombardeo mierda estamos atrapados qué demonios vamos a hacer ahora alfa aquí central podéis salir por la planta 3 hay un balcón en la fachada oeste del edificio en marcha equipo alfa abandonen la zona ya está todo preparado para volar el edificio aviones en camino por aquí con esos aviones han iniciado el bombardeo no parece importarles que sigamos este edificio no va a durar mucho deprisa ¡Fins, rodealo! ¡Decidado! 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 ¡Capitan! Fin. I don't know. ¡Suscríbete al canal!